Arriba el píldora, jalando, jalando, no lo deja, no lo deja, no lo deja, oiga, no lo deja sacar sus manos, no lo deja sacar sus manos, ahí le castiga, ahí le descarga, le meten problemas, lo desarma, le quiebra la cintura, señoras y señores, destino la vena. Ahí se lo quitó, Casimiro Contreras, tiempo y comentario. Con la temperatura, sube, 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 sube el gringo también. A ver, sube el gringo arriba, levanta rapidísimo. Bueno, que bien Ahí va a llegar para Daniel Domingo Ese es el juego, no pasó nada Ese es Cucarito Vivió la experiencia desde ahí Porque en la parte de abajo Alejandro, este norteamericano O este americano Que llegó a la parte De Rueda Vivirlo De Ser Canjón Allá voy Ajá Porque en el caliente nombre No le bastó que uno quiere otro casimero Miren, tengo 26 años De cargar toros Y hemos visto cualquier Cantidad de montadores De toros Hemos estado en una gran cantidad De pueblos Y es decirle que Algo quiero contar Que grupo más profesional Cuando hablamos de que es un grupo profesional No espera